Cuando vamos a trabajar sobre todo desde un estándar, ya no vamos a hablar de algo comercial, hacer un arreglo estándar, creo que es importante saber la historia, de dónde viene el perro y por qué acabamos haciendo ese arreglo. Yo esta vez he decidido traer un poco más grande, la verdad que me parece una buena pareja, es un chico grande y un chico pequeño, y el set de inglés, la verdad que ahora vamos a ir explicando lo que hemos ido haciendo y tiene un arreglo muy parecido. Indudablemente, pues bueno, este pozo envergadura lleva un poquito más de trabajo, pero no creáis que es mucho más. El doble. Luego la hora del mantenimiento también parece muy complejo, pero se ayuda mucho menos que por ejemplo un coque de inglés. El coque de inglés, al ir tan bajito, pues hoy mismo es la que tiene que traer en brazos porque estaba solo mojado, yo lo traigo andando y bueno, prácticamente no se nos han manchado flex, con lo cual tiene sus ventajas la altura. Y bueno, es una raza, la verdad que me parece muy espectacular, son muy elegantes, tienen un movimiento súper elegante y bueno, yo voy a empezar un poco por la cabeza, ¿vale? Voy a empezar de adelante para atrás. Voy a usar máquina con la 1.5 solo en la parte de la base de oreja en el cuello y nada más. Lo demás lo voy a hacer combinando coad, cuchilla trimming, piedra pomer y tijeras. Vale, entonces bueno, voy a empezar haciendo la cabeza y conforme tengáis alguna duda podéis levantar la mano y si alguna parte de la que estamos explicando queréis preguntarnos algo en concreto, pues lo decís, ¿vale? Bienvenidos. Vale, yo como dice mi tocayo Carlos, también voy a empezar a trabajar la capa. Yo voy a empezar también por la cabeza, pero antes que trabajar las zonas de máquina, trabajo lo que es el pelo. Me apetece explicaros también las herramientas y la cosmética que voy a utilizar en prácticamente todo el proceso de arreglo del cocker porque me parece muy importante utilizar una buena cosmética y unas buenas herramientas, sobre todo para ir más rápido en el día a día. Entonces, os voy a decir los cuatro artículos que yo utilizo y para qué me sirven. Lo primero, que estaba quitando un poquito de sus pelo y pelo cobertura, estaba haciendo el carding, que se llama, lo estoy haciendo con la super cuchilla de stripping. A mí esta cuchilla para cualquier Spaniel me parece imprescindible. Mi compañero va a pasar primero el coat, yo aquí ya he pasado el coat, el coat nos quita muchísimo trabajo, pero para acabar de pulir al perro tenemos que acabarla de pulir con la super cuchilla de stripping. ¿Qué tiene de peculiar esta cuchilla? No corta pelo. No corta pelo. Entonces, al no cortar pelo nos ayuda a dejar la capa del cocker muy pegada. Buscamos una capa muy natural, buscamos una capa muy pegada al cuerpo y al no cortarla conseguimos ese efecto de una manera natural. Lo trabajamos en dos partes, por así decir, en dos alturas. Quitamos subpelo, pero también nos llevamos pelo de cobertura. Al quitar el subpelo damos importancia al pelo de arriba, al pelo más primario, al pelo más bonito. Esa es la capa que queremos conseguir que se nos quede pegada al cuerpo. No tenemos que retirar del todo, no hay que desnudar del todo al cocker, porque el subpelo nos ayuda a que se quede esa capa pegada y aparte a él le protege. Otro artículo que utilizo, que a lo mejor, no sé si lo habéis visto alguien, es un poco raro, a lo mejor ver a alguien hacer un spaniel con esto, es el cepillo tipo raqueta. Ahora, junto con el static, esto es imprescindible. Me gusta mucho ambientar con el static, porque el static nos quita electricidad estática, pero también lo que nos ayuda es a posicionar, a colocar junto con este otro cepillo de raqueta el pelo. Así nunca nos perderemos. Iremos con la cuchilla, con la super cuchilla, iremos quitando el pelo y luego iremos con este cepillo de raqueta colocándolo. Es un arreglo muy natural y tiene que fluir todo mucho. Y este cepillo ayuda una barbaridad. Y por último, con lo que trabajo yo la capa, es con la piedra. ¿Qué peculiaridades tiene la piedra? La piedra no nos rompe pelo. La piedra no nos rompe absolutamente ningún pelo. Y nos ayuda a definir. No soy muy partidario tampoco de quitar toda la capa del cocker a mano, entera, dejarlo muy muy corto. Me gusta una cosa intermedia, para que sea natural. Con la piedra lo que hago más es lo que os digo, definir. Puedo definir muslo, que lo queremos redondeado. Puedo definir el hombro, que quiero un hombro que sea potente, lo quiero cortito. Muy importante, defino dónde quiero colocar el faldón lateral. Eso utilizo la piedra. Pero para lo demás, todo lo que pueda utilizar la super cuchilla, lo prefiero porque me queda el acabado más natural. Así que nada, voy a ponerme al lío, que si no, no acabo. No sabéis lo que nos costó encontrar dos carlos que hicieran cocker. Son las cuatro C's. Hicimos aquí un casting y al final encontramos a estos dos. Carlos, nos pizas un poquito las. Cucitas, son las feitas, son las feitas, son lo demás. Bueno, tan... Yo no me he ido antes. Como el cocker, en la máquina lo que hago es la base. Con fijarles, la base de la cámara, la base tiene, en la parte interior hace una especie de L. Aquí justo en la intersección, en este pico, esta es la referencia que debéis tomar. Hasta donde bajar. Como siempre, cuando tengo los alumnos, dos dedos, tres dedos. No, la referencia es esta. Este pico, la parte interior, justo ahí a la intersección. Los que habéis grabado muchos cocker, que me la páis para la oreja, pues bueno, se ve claramente que la oreja hace como una L. Bueno, pues justo en este pico, es hasta donde tenéis que bajar. Entonces, os marcáis, hasta esta zona, justo ahí paro, y luego seguís la línea. Seguid la línea y hacéis un poquito de blending, para que se vea el enlace del corte de máquina con el largo de la oreja, se vea que sale natural. Vale, luego la parte interior, del otro lado, lo mismo, y luego juntáis las dos puntitas y comprobáis que os quedan limpiadas. Vale, así la cabeza queda totalmente limpia. Arranco justo donde hace la cúmica, vale, aquí en la base, y lo que he explicado antes, vale. Luego, el siguiente paso, que es, limpiarle bien la papalita. Entonces, los cocker y los éter tienen aquí este pliegue, que yo lo que hago es, meto el dedo gordo, estiro el labio, y entonces la máquina me limpia perfectamente todo el labio. Porque si no estiro, me queda aquí el rebullón y me queda pelo, vale. Y esto además es súper antigiénico. Esta parte de aquí, si no está bien limpia siempre, normalmente a veces se les irrita, vale. Luego le quita los bigotes, hay gente que los deja, hay gente que no. Bueno, a mí no me gustan y se los quito. Y ahora lo que voy a empezar, ya con máquina, del resto de la cabeza no ha ganado. Voy a acoplar lo que es el pelo del cráneo a la inserción de oreja y para eso voy a usar una tijera de esculpir, en este caso la curvi. Para, como el cráneo hace la curvita, pues así me encaja mejor, me hace mejor la unión y puedo acceder mejor. Entonces, es importante que no se vea el salto. Los acabados son siempre muy importantes. Las uniones de lo que hacemos con máquina a lo que hacemos luego con tijera o con las diferentes herramientas, es importante que siempre no se vean saltos, ni boquetes, ni nada. Ahora, siempre es muy importante matizar esto, vale. Luego, el belfo, vale, justo donde arranca, aquí le paso suavemente, le he pasado la máquina y lo redondeamos bien. Y entonces nos queda todo el labio, ves, ahí colgando. Y ahora, del labio, toda la mejilla, del labio hacia atrás, esto lo vamos a apurar bien, porque así lo que logramos es que se destaque más el belfo. El belfo es muy importante que se vea bien en estas razas, vale. Entonces, toda esta parte de la mejilla lo apuramos bien. También se puede hacer a máquina, esta vez la voy a hacer a tijera, pero perfectamente también podríamos pasar la máquina aquí en la mejilla y quedaría bien, vale. Donde no me gusta pasar la máquina en la cabeza es en el cogote. En el cogote no, porque si no queda como mucha fada. La tijera me da juego para marcarle el stop. Pero, a mí personalmente, este no es un perro mío y bueno, pues, lo he cogido así. A mí me gusta dejar un poquito más de pelo aquí, donde le arranca el stop, de ojo a ojo, esta parte que os marco aquí, me gustaría dejarle un poquito más de pelo. ¿Por qué? Porque así le hago más stop, vale. Ahora lo veo muy plano. Lo que pasa es que, bueno, no tengo pelo y me tengo que adaptar a lo que tengo. Pero a mí me hubiera gustado dejar esta zona aquí, vale, entre los dos ojos y la unión, un poquito más de pelo. Ya sigo con la cabeza y aquí ya, hasta el ocipucio, lo voy dejando cortito. No hay que dejarlo muy largo. Pero esta parte de aquí, me gusta hacerla con la tijera, vale. Esta tijera que estoy usando, que es la Curvy, me parece una maravilla. La verdad que, desde que salió, estoy encantado con ella, porque, bueno, pues a ver, con la de esculpir también se puede hacer, pero, claro, al tener la curva, si os fijáis, cómo se acopla al cráneo perfectamente. Entonces, a mí me encanta trabajar con ella, vale. Luego hay otras zonas, que iréis viendo cuando la haga, que ya no uso esta. Pero para la zona de cráneo, zonas que tengáis que hacer curvas, es una maravilla esta tijera. Y, bueno, pues voy a terminar de purir la cabeza, vale, y ya sigo con el cuello y os lo cuento también. Ok, Carlos, nos vas contando un poquito cómo estás trabajando la zona y en qué direcciones. Vale, no estoy quitando, me estoy poniendo aquí con la cuchilla y la piedra y voy a quitar pelo. No, tiene distintas larguras o me gusta a mí, personalmente, buscar distintas larguras en la capa y en la silueta del cocker para que quede como yo creo que más representa lo que os he dicho antes, que es el estándar. El cráneo lo dejo con poco pelo, pero con el suficiente para darle una forma redondeada. No como un americano, obviamente, el stop va mucho menos marcado, pero sí que me gusta tener esa cantidad de pelo para poder dejar de la forma redondeada. Me gusta un cráneo muy marcado y a partir del cráneo vamos a difuminar muy suavemente el pelo para que vaya creciendo un poquito más en el cuello, hasta la cruz. ¿Por qué dejamos un poco más de pelo en el cuello? Pues porque dejando un poco más de pelo en el cuello vamos a acentuar este, vamos a hacer que el cuello del cocker sea muy largo. No tiene que ser tampoco una exageración de cuello el del cocker español inglés, pero sí que es bonito que el cuello dé una sensación un poquito de largura. Vale, toda la zona de la espalda, desde la cruz hasta la grupa, esta zona va a ir más corta, va a ir más corta que el cuello, yéndonos hacia lo que es todo el costillar, más o menos en la misma largura. Y la zona de la grupa sí que es una zona que me gusta, me gusta sobre todo dejarla con menos pelo porque la grupa tiene que ir ligeramente descendida. Entonces, al querer buscar una grupa descendida, lo que buscamos es quitando aquí pelo que nos dé más ese aspecto, de que esa grupa nos desciende bien. Una zona muy importante y que no sabemos siempre dónde posicionar en todos los cocker español inglés es dónde poner el faldón, dónde lo colocamos, más arriba, más abajo, vale. En el estándar no hay nada que nos diga dónde tenemos que colocar ese faldón, depende un poco de la morfología del perro, lo podemos subir o más arriba o un poquito más abajo, según si tiene más costillar o el perro está más rellenito o está rizo de peso, para que quede bien acoplado. Como una referencia os podría decir que desde el codo trazáis una línea hasta lijar y ahí os va a quedar bastante bien si colocáis ahí el faldón. El faldón lo colocamos, como os he dicho antes, esta sería una zona en la que trabajaríamos con la piedra, porque aquí es una zona de definición. Entonces, es ir trabajando de abajo hacia arriba, importante, de abajo hacia arriba a la hora de colocar este faldón, porque corremos el riesgo de que si lo hacemos de arriba hacia abajo nos acabaremos pasando y metiéndonos. Si lo hacemos de abajo hacia arriba, siempre vamos a ir quitando estos pelos que más se levantan, que si lo veis, es pelo súper largo, mirad qué largura tiene este pelo, es un pelo muy, 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 muy largo, ¿por qué es largo? Porque es viejo. Entonces, al ser viejo, este es el pelo que nos hace así. Y eso es lo que no queremos que nos pase, ¿vale? Que ese pelo se nos levante. Por eso definimos bien, vamos quitando de abajo hacia arriba, buscando que esa línea se nos quede acoplada. Esto es lo que yo os decía, que a mí no me gusta arrancar todo el cocker. Se puede hacer, ¿eh? Pero a mí personalmente no me gusta, porque creo que con carding se puede dejar una largura media, que quede muy natural, respetamos lo que es la esencia del perro y luego, obviamente, sí que hay zonas que vamos a tener que arrancar, pero a mí me gusta que sean las menos posibles, angulaciones, muslo para dejarlo bien potente y faldón. Esas serían las zonas que más trabajo arrancando. Voy a seguir con el trabajo de la capa y una vez que tenga acabada o crea que tengo acabada la capa, también os digo que nunca digo, ¿tengo la capa al 100% del cocker acabada? No, porque luego, cuando me pongo a estructurar el perro, hacer la angulación delantera, hacer las zonas de máquina, ya me empiezan a salir ahí los blends, tenemos que hacer los blending y ahí es donde yo también puedo ver que quiero ajustar según qué larguras. Entonces, nunca digo, ya ha acabado la capa. No, me gusta hasta el último momento, por así decir, dejar la capa en un 80-90 porque el perro, según luego vaya haciendo la estructura de su línea, me va a ir diciendo de dónde puedo seguir quitando un poquito más. Lozano, nos cuentas un poquito lo que estabas haciendo en el cuello, por fa. Vale. Bueno, pues terminando ya con la máquina, lo que es el cuello, me quedo justo por encima del esternón, ¿vale? El setter, al ser un perro tan esbelto, el fleco, que es una de las partes que a mí más me gusta referir, a saltar. Luego, este es un setter de línea americana, con lo cual, pues bueno, yo además vengo de americanos y me gusta marcar muy bien que sea un cuello exagerado. Entonces, paso lo que es la máquina, he cambiado la cuchilla, he usado 3 milímetros, ¿vale? Y le he pasado justo todo el cuello y me he quedado justo hasta aquí, hasta el esternón, ¿vale? Muy importante, si este, bueno, venía un marcado, pero cuando os vienen muy peludos, lo que tenéis que hacer es en posición normal del cuello localizar donde tenéis el esternón y haceros una pequeña marca con la máquina, ¿vale? o con la tijera, me da igual, pero localizáis aquí y, ¡clac!, marcáis un poquito. ¿Por qué? Porque luego, cuando vamos a hacer el cuello, subimos la cabeza, ¿qué ocurre? Que la piel sube para arriba también. Si la cogéis, empezáis a marcar... ¡Chut! Quieto, genio. Ahí, quieto. Si cogéis y hacéis directamente el cuello con la cabeza levantada, ¡plac! Llegáis, os quedáis encima del esternón, luego cuando el perro se pone en posición normal, os habéis quedado dos dedos más bajos que lo que os querríais quedar, ¿vale? Entonces, lo importante es que con la cabeza bien puesta hacia abajo, os marquéis, localicéis dónde está el esternón, os hagáis una marca, ya tenéis la referencia, luego estiráis, ¿veis? La piel sube, pero ya tenéis localizado el... el... dónde está el esternón y así nos pasáis, ¿vale? Luego, si os fijáis, aquí hay un cambio de dirección del pelo, ¿vale? Viene lo que viene de... de la capa del lomo y del cuello. Justo hasta aquí en esta línea es donde yo paro con la máquina. Entonces hago esta especie de triángulo, ¿vale? hasta el esternón y donde va el cambio de... de cambio de dirección del pelo. Y luego, pues igual que he hecho con la oreja, pulimos lo que es la parte de... lo que he hecho a máquina con la parte del cuello. También, antes, para terminar la cabeza, he usado esta cuchillita finita que esto para rematar las zonas de la cabeza va muy bien. Pule muy poquito, pero, la verdad, que a mí me gusta mucho y... y para rematar cosas finas, esta tan finita, va genial, ¿vale? Hay otra también que hay en el catálogo que es igual de finita, un poquito más corta y para perros más pequeños va... me encanta, ¿vale? Y luego, ya combino, como muy bien dice mi compi, la cuchilla maravillosa, ¿vale? Yo también, como él, bueno, ya os he explicado perfectamente cómo mantenemos el lomo, pues bueno, es un poco combinar, deslanar con coat y al final con esta cuchilla es como vamos quitando el volumen o las ondas que tenemos. Hay... Tienes que tener en cuenta que mucha gente confunde el stripping de pelo duro con el de hispaniel. El de hispaniel no hay que arrancar, o sea, no tenemos que pellizcar porque si no, partimos el pelo y lo que queremos es tener buen pelo de cobertura. No queremos arrancarlo. Entonces, lo que hay que... es muy importante deslizar. Vamos deslizando, ¿vale? Y sin romper. Luego, como bien ha dicho mi compi, estos pelitos que se levantan, pues luego pasaré un poquito la piedra pome también, pero lo importante es deslizar para no romper el pelo, ¿vale? Y aquí ya, pues con la tijera de esculpir voy haciendo el blending para, ¿ves? Justo aquí está la línea de cambio de dirección del pelo, pues para que se vea lo más natural posible, que no se vea que metemos un hachazo ahí de máquina y se vea un salto. Lo pulimos bien para que se vea todo natural. Y luego, ya del cuello va a pasar a las angulaciones delanteras. Esto también es muy importante, tenemos que marcar muy bien aquí la angulación delantera, marcar justo, ¿veis? Donde aquí hace la intersección, esto es muy, muy importante que lleguéis hasta aquí abajo, que no os quedéis aquí arriba, que se vea lo que es el fleco y lo que es de donde arranca la pata, ¿vale? Porque así de lateral limpiar bien el hombro delantero es súper importante para marcar la fisonomía del perro, ¿vale? Entonces, tenéis que tener cuidado de aquí justo, tenéis que marcar, yo marco más o menos tres partes, la parte delantera de la pata, ¿vale? Que esto aquí marco bien, aquí hago un blending en disminución para unir con el faldón, ¿vale? Con el faldón del pecho y tenéis que tener muy cuidado de muchos de mis alumnos me hacen aquí boquetes porque empiezan a querer marcar y se me vienen y me quitan todo esto. Todo esto es importante mantenerlo, que se vea como una V, ¿vale? Porque si no, además aquí hay también un rizo que si lo marcáis mucho se queda ahí un boquete que queda feísimo, ¿vale? Entonces, bajo con la tijera, marco bien en la angulación pero sin venirme muy adentro, ¿vale? Entonces, ahí paro y luego voy combinando con la cuchilla voy haciendo el blending y si veis lo hago hacia el lado interior para que se me una bien con el fleco y no se vea ahí un salto. Aquí tengo este poquitín más para marcar y lo que es el hombro delantero también pues aquí lo marcamos entonces siempre que quede un poquito más alto por eso es muy importante tener claro de dónde arranca el el faldón del pecho que quede más levantado que salga desde el esternón porque así el perro se ve más esbelto si esto lo bajáramos mucho al perro si lo bajáramos hasta aquí que el faldón saliera aquí lo hacemos más paticorto ¿vale? Entonces el setter lo que se trata es de hacerlo esbelto y elegante ¿vale? Entonces voy a terminar de ir puliendo la angulación delantera ¿vale? y ya paso a ir puliendo el lomo Muy bien Carlos nos cuentas tú un poquito lo que estás adelantando del trabajo me ha copiado te ha copiado es que tiene más le voy a hacer una pregunta a Lozano que llevo rato intentando hacérsela ¿cuánto tiempo llevas de peluquero? Carlos ya no me acuerdo no es que se veía muy viejo ¿30 y tantos? pues mira el afijo me lo saqué en el año 94 o sea hace ya pero ya ya hacían mis chapucillas ¿vale? así que yo cojo esa referencia mi pregunta es esto ¿para qué lo usas? bueno pues porque os juro que yo cuando estudié peluquería habían herramientas varias pocas habían muy poquitas herramientas nos apañábamos con todo pero claro vengo aquí y veo un destornillador digo pues que lo use ¿no? oye nunca te ha pasado a ti que llega así la máquina ¡ay! ha dejado de funcionar coño pues abro la máquina yo lo veo en tu caja el cable y me pongo en marcha mira aquí dos seminarios pero no he visto nadie a darles meter con el destornillador no lo tengo para ajustar un poquito esto en la peluquería es fundamental claro porque muchas veces los cabezales se cierra se cierra la palanca y no puedes abrir las piecitas de los encajes a ver a ver yo tengo gracias a Dios ahora ya más máquinas lo que pasa cuando empecé una teníamos todos una máquina y dos tijeras ¿sí o no? entonces ¿qué pasa? que ya pues como ya llevo tantos años ya por defecto como ya una vez me quedé tirado una mañana que joder se me para la máquina pues claro ¿y dónde saco un destornillador? me vuelvo a buscar a los vecinos donde tengo un destornillador y ya desde entonces no me falla mi maleta donde estornillador lleva tres es precavido bueno Carlos algo nos tienes que aportar venga va que ahora me caen mejor los cocker ya lo sé ya mira esto un poquito por lo menos ya salgo es que hay una teoría si mandáis un cocker a Australia os mandan un koala que lo sepáis bueno pues yo estoy con lo que es el trabajo de la cabeza garganta y angulación delantera ¿qué utilizo yo para de herramientas para hacer tanto la cabeza como la angulación delantera? vale la magnum ay la magnum perdón la slalom curvy no os voy a explicar nada más porque os lo ha dicho ya Carlos lo mismo para trabajar zonas de blending entre zonas cortas y zonas largas es perfecta porque se nos se nos acopla a las angulaciones del perro y luego la espectra a mi esto me parece un valor añadido voy a hacer un pequeño spoiler van a hacer luego un trabajo entero con esta máquina que lo tenéis que ver porque va a ser una pasada esta máquina es un valor añadido en la peluquería esta máquina la escucháis se escucha es que no esto es silencioso a más no poder entonces perros que no están acostumbrados perros que son cachorritos delicados que no les gusta el ruido esto va fenomenal control total digital tres posiciones y es súper súper precisa vale nos deja el pelo perfecto ¿qué queremos en una cabeza de un cocker? pues esta esta expresión queremos la oreja que caiga incluso un poquito por debajo del rabillo del ojo para buscar esa mirada esa mirada de noble del cocker nos tiene que dar esa sensación de buenazo para eso tenemos que tener una oreja bien descendida me gusta poner zoom justo en las puntas de los flecos de las orejas porque le da volumen y el volumen de las orejas del cocker queda muy muy bonito ¿dónde podemos pasar máquina? ¿dónde deberíamos pasar máquina? para dejar un arreglo bastante natural desde el rabillo del ojo hasta la entrada del conducto auditivo y todo lo que es la garganta y pecho hasta el esternón el esternón como bien ha explicado Carlos siempre en posición natural para no dejarlo en una posición que no queremos que esté porque el esternón tiene que estar bien descendido pero ¿por qué el esternón del cocker sacamos justo la corbata esta que llamamos? por una sencilla razón tiene que sobresalir de la punta del hombro y con este gesto lo acentuamos en esta zona es muy importante en los blending que hacemos desde la inserción de la oreja que yo esto lo digo trabajando porque como Carlos también ha hecho más o menos lo mismo que es lo que ha comentado él que en muchos aspectos son dos arreglos muy parecidos el blending de la zona de máquina con la del cráneo tiene que quedar lo más natural posible podemos acabar de pulir el cráneo a tijera sí todo lo que hayamos trabajado antes la capa a mano con carding o quitando los pelos que nos sobresalgan los podemos trabajar con tijera a esculpir para dejarlo más pulido pero tampoco tenemos que exceder mucho de la tijera de esculpir todo lo que podamos dejar a mano nos va a quedar mucho más natural una vez hecho la garganta y las orejas vamos a hacer la angulación delantera al igual que en el setter buscamos el agujero este que tenemos aquí debajo del húmero y ahí vamos a marcar muy muy bien sin miedo sin miedo a ver sin miedo aquí cuando la gente da mejor de penas te va a hacer os dicen cuando hay mucho pelo claro hay que tener sobre todo una cosa clara no meterse en la corbata pero bueno nos podemos poner como referencia justo el final del frente de la pata del cocker que va también muy libre de pelo y nos podemos poner esa como una referencia vale cuando hemos hecho ese agujero vamos a ir de punto a punto hasta el esternón desde el agujero que hemos hecho en el frente de la pata delantera vamos redondeando el pecho vamos redondeando el pecho del cocker tiene que estar bien desarrollado ¿por qué? porque un pecho bien desarrollado nos dice que el perro tiene un buen costillar ¿por qué tiene que tener un buen costillar el cocker? porque es un perro de trabajo con un buen costillar que tenemos unos buenos pulmones y un buen corazón para un perro enérgico y de trabajo si estáis viendo se está cargando mucho esto electricidad estática justo cuando he peinado ahora con el peine de corte pues ahora también me ayudo con el static esto en muchas peluquerías nos pasa sobre todo cuando empieza a haber humedad en pelos finos lisos sedosos cocker yorkis ese tipo de ese tipo de capas pues para eso va fenomenal y ahí empieza a sacarme la angulación ¿veis lo que os comentaba antes de la capa? estoy haciendo este blending y a mí ahora aquí esto me sobra porque lo veo totalmente esa punta del hombro la veo pasadísima de pelo pues lo que voy a hacer es acabar de redondear un poco lo que es el pecho dando importancia a la corbata pero ahora voy a trabajar un poquito más lo que es el hombro hasta la punta para dejarlo unido luego me pasaré al frente de la pata delantera que la voy a dejar bastante libre de pelo tanto en el frente como en los laterales pero bueno ahora os explico por qué voy a trabajar esto y ahora os explico por qué queremos que tanto el frente como los laterales del perro del cocker se queden libres de pelo es por un tema del movimiento ¿vale? Carlos Lozano el señor del destornillador uy se te va a quedar esto ya me has marcado de peluquero a mecánico explícanos un poquito que le estás haciendo así en los pies bueno patita antes de eso le he redondeado un poco el fleco el mechón delantero ¿vale? como bien dice Carlos el static es para eso maravilloso yo podéis echarlo en el pelo directamente también pero yo simplemente me lo he hecho muchas veces me lo he hecho en el peine ¿vale? y lo poquito que queda ya hace que cuando yo peino pues la la electricidad estática la quito y veis me queda súper lacio ¿vale? entonces aquí ahora trato ya de hacer la unión con uy uy ¿qué haces tío? ahí bueno pues ahora el faldón ahora lo he redondeado un poquitín ¿vale? porque bueno no le sobraba mucho y simplemente le da un poquito la forma curva ¿vale? y tenéis que tener en cuenta cuánto tenéis de faldón lateral porque en función de lo que tengo en el lateral tengo que redondear el frente entonces le he quitado aquí un poquitín ¿vale? las puntas dándole la forma redondeada pero luego levanto la pata y continúo por debajo de de la parte de atrás de la pata ¿vale? levanto para para que no me moleste y si si fijáis paso la línea del codo y me quedo aquí en esta línea ¿ves? ¿os fijáis? y ahí ya tengo para seguir para unir el faldón lateral entonces ahora lo dejo ahí y voy a terminar esta vara con los pies ¿vale? los pies bueno antes le echo la caña la diferencia la diferencia por ejemplo los pasará los vienen coquers que no les nace el pelo sobre todo muchos dorados no tienen pelo en la caña delantera entonces si no tienen pues pasa como en el setter os quedan aquí unos flecos en los dedos que quedan muy feos por ejemplo el coquer de Carlos tiene más pelo yo cuando hago los coquer ingleses dejo más pelo aquí no se apura tanto yo aquí no le he cortado nada él es así y muchos coquer ingleses ya os digo sobre todo los dorados no les nace aquí y estos pelazos de aquí pues quedan muy feos si tuviera más pelo pues como hará Carlos se deja más y se puede dejar el pie de gato que se llama la mano más cerradita porque tenemos más pelo en la parte de aquí de esta curvita ¿vale? aquí podemos rellenar más y podemos cerrar más la mano en este caso como no tenemos tanto pelo es tratar de pulir los pelos de los dedos pero sin que se nos quede la mano abierta porque si la apuramos mucho cuando planta la mano ¡plac! se queda abierta y queda horroroso entonces yo lo que hago voy poquito a poco con la de esculpir voy puliendo bien el pie a ras de almohadillas y por encima de la uña paso muy suavemente ¿vale? voy delante hacia atrás meto bien el peine entre los dedos para sacar bien ¿vale? levanto un poquito y lo voy puliendo pero suavemente porque si le quitáis mucho ya os digo que se quedan los dedos abiertos y la mano queda horrorosa entonces busco la uña y voy cerrando la mano pero todo esto de aquí voy dejando más pelo ¿vale? lo que se trata es como acabar en la puntita de las uñas para que quede la mano bien cerradita ¿veis? y este pelo de aquí cubre y hace que sea el pie como se dice de gato o la mano cerrada que queda más bonito ¿vale? entonces vamos a seguir por la parte interior muy muy importante que saquéis el pelo este entre los dedos metéis así de lado y así salen todas las puntitas porque si no entre los dedos se quedan a veces remolinos que parece que lo habéis acabado volvéis a pasar el peine y os salen puntitas entonces termino de pulirlo y la mano bien cerrada tanto por fuera como la parte exterior como la interior ¿vale? luego lo ponéis que apoye y si veis alguna puntita más termináis de redondearlo ¿vale? a mí me gusta más hacerlo con la de esculpir todo depende del pelo que tengo si tengo un mechón de la leche me marco perimetro bien primero con la tijera recta y una vez lo tengo marcado hago el proceso este lo remato con la de esculpir ahora vamos con el fleco trasero de la pata es muy importante una vez esto que está además muy corto que el fleco no salga de lateral porque si no parece que el perro abre codos ¿vale? si lo veis en esta posición que yo estoy ahora aquí enfrente yo tengo que ver que el pelo va encajado hacia adentro y que no todo esto que sobresale no se vea fuera de la línea perpendicular ¿vale? porque si le dejáis mucho fleco se abre y parece que el perro pues abre codos y es un defecto y lo que se trata en la peluquería es que pues los defectos esconderlos hay perros a veces que por su anatomía abren codos y hay que tratar de disimularlo pero en este caso este perro que no tiene ese problema si yo le dejara tanto pelo aquí pues le parecería entonces toda esta parte de aquí la pulo quito primero lo más gordo y luego hago el encaje el blending con la tijera con la cuchilla de trimming entonces la voy pasando deslizando preto justo en la zona corta y voy deslizando para que el fleco se me vaya hacia atrás vale bueno veis ahora ya ya no veo que no se me sale tanto aquí me queda esta puntita y ahora voy a rematar el fleco trasero os voy a hacer una preguntilla a los dos trabajáis igual exactamente todos los colores porque todos sabemos que los rojos son más tienen más lana a nivel de peluquería comercial que todos sabemos que el cocker pues tenemos el tiempo explícito que tenemos para darle a un cocker que ya cuando pasas de las dos horas ya te quieres morir ¿trabajáis igual a la hora de arrancar el subpelo con los mismos colores? yo depende mucho más que de los colores que también pero dentro de los colores sí que hay algunos que tienen por genética más o menos más o menos subpelo entonces yo a raíz de la cantidad de subpelo que vengan trabajo de una manera u otra directamente si vienen con mucho subpelo pues a lo mejor lo que hago es empiezo a trabajar pero muchísimo con el coat con el coat desde menos hojas a más hojas y si veo que es todo lo contrario que el perro carece de carece de subpelo me olvido del coat y entonces lo que hago mucho hincapié es en hacer primero el trabajo de la de la de cobertura todo eso para ganar tiempo yo no voy por los colores voy un poco por la genética del perro porque sí que es verdad que los negros los que son oscuros tienden a tener más subpelo pero bueno luego también hay algunos negros que los ves que tienen muy poquito subpelo entonces yo voy según un poco viendo si tiene más subpelo o más primaria pues ahí voy o sea usarías herramientas diferentes claro que te den más facilidad a la hora de avanzar más el trabajo si tiene mucho subpelo directamente cojo el coat si no tiene prácticamente subpelo me olvido del coat y me voy a la super cuchilla y a la piedra muchas gracias Lozano tú con los setter haces lo mismo también yo sí que diferencio el color porque tanto los ingleses como aquí tenemos los mismos colores el setter tenemos el inglés que es este que está este es en en blue en ruano azul está el blanco y naranja y luego tenemos el gordon que es negro y tenemos el irlandés que es el color caoba vale entonces sobre todo tanto con los ingleses como con el irlandés el pelo de abajo o sea el subpelo si quitamos mucho la parte de abajo es más clarita entonces hay que a la hora de pulir hay que tener mucho cuidado con lo que quitas porque si no te hace un contraste de color vale entonces yo cuando preparo pues eso el irlandés pues trato de de usar muy poco la máquina hago todo más más manual y menos tijera porque con los negros o con los ruanos el acabado me resulta igual y acabo antes el tercio de la oreja del irlandés que cambia tantísimo de color ¿cómo lo haces? en vez de pasarla uno cinco paso una cuchilla más larga paso una tres una cinco dependiendo lo que tenga pero no apuro tanto en nada apuro tanto cambio y en los ingleses los cocker pasa lo mismo es si a veces apuras mucho hay algunos dorados que tienen son claritos tienen su pelo y la parte de abajo enseguida hay un contraste entonces pues bueno de todas formas bueno luego los podemos maquillar también hay veces que si te queda un poquito el contraste de color pues tenemos las tizas que son maravillosas las unto con un cepillito un poquito de tiza le das y queda genial no se nota nada ¿vale? es un truquillo también que yo uso para las expos ¿ahora te maquillas? si es que ya ves la edad me ha vuelto un poquito Carlos nos explicas un poquito tus avances si bueno el otro Carlos perdón si os llamo Romero y Lozano para apañarnos bien bueno pues nosotros nos habíamos quedado en el frente de la pata delantera para acabar la agulación delantera y como también bien ha explicado Carlos lo que buscamos a la hora sobre todo del movimiento es que nosotros cuando el perro de la potencia está con la pata delantera los flecos se nos vayan hacia atrás no se nos vayan hacia los laterales entonces ¿cómo conseguimos eso? si os habéis fijado he estado limpiando bien con la con la cuchilla con la super cuchilla todo lo que he podido y luego yo lo que estoy haciendo con la tijera con esta de esculpir he cambiado de la Curvy he cambiado a la Onis la Onis me gusta mucho porque define muy muy bien o sea esta tijera define muy bien y tiene buen vaciado a la vez que ir rápida también no nos deja ninguna marca y yo quiero que este que este blending si lo veis no se puede apreciar bien que me quede lo más natural posible y en este ejemplar en especial es muy difícil que esto quede bien porque es un oso es un oso y encima hay muchos contrastes de colores está el blanco y el negro y es muy difícil que todo esto nos quede bien acoplado y yo cuando apoye y el perro haga su movimiento lo que quiero es que me eche hacia atrás tanto por el lado exterior como por el lado interior también he procedido a hacer el pie de gato a mi el pie de gato me gusta que de una sensación que no se aplane que levante al perro como que que parezca que luego el perro cuando va andando que van dando de puntillas entonces primero lo hago con una tijera recta marco muy bien todo en este caso una Excalibur microdento siempre una hoja de las tijeras por una razón de que creo que voy más rápido me agarra más el pelo y entonces voy más rápido y esta tijera aparte de ser súper precisa es muy muy potente entonces para grandes densidades como esta voy a empezar a hacer esto para que lo veáis yo no estoy metiendo el dedo simplemente con hacer un poquito de presión se me lleva me corta el pelo que no sufro nada para cortar todo este pedazo de densidad fijaros porque da vértigo como hacen los pies que lo he visto yo de cerca entonces una vez que hemos quitado toda la largura toda esa densidad empezamos a pulir de abajo hacia arriba podemos buscar que nos quede un pie un poquito más pegadito hacia abajo o que se nos levante más esto también depende un poco del ejemplar de como de como aplome sobre todo sobre todo de adelante ahí veis nos queda un pie muy compactito y una vez que lo tengo ahí voy a hacer voy a hacer el fleco trasero el fleco trasero para para guiarme de alguna manera para tener unas referencias dejo hecho el pie hasta la mitad y desde la mitad me voy atrás y voy hasta ese otro punto así no me voy a pasar y siempre lo más pegado posible al pie del perro para hacer la parte interior saco un poco el codo del perro y lo mismo y vamos hasta el otro punto que hemos dejado en la cara interna de la pata ¿cuánto levantamos el fleco trasero? bueno pues esto igual no hay nada que diga hasta dónde tiene que ir tenemos que buscar siempre que arregléis un cocker el acabado final tiene que ser natural y que todo fluya eso creo que son las dos palabras más importantes natural y que fluya como me gusta a mí dar una sensación de que de que esto fluya de que este de que este fleco trasero fluya dejarlo a la misma altura que donde voy a dejar el faldón el faldón lateral entonces nos quedará todo un conjunto esa es la largura que yo busco a la misma que dejo el faldón lateral obviamente en comercial si a lo mejor tenemos que dejar el faldón ahí no lo levantéis aquí porque va a ser una locura o sea va a quedar súper descompensado pero para arreglo de expo a la hora de movimiento y posado el fleco trasero de la pata delantera dejarlo a la altura donde vayáis a posicionar luego vuestro faldón lateral voy a acabar de pulir un poquito lo que es la pata delantera y una vez que tengo voy a acabar de pulir la pata delantera y una vez que haya hecho la angulación delantera del cocker me voy a ir a la trasera ahora os explicaré como hago la angulación trasera y lo acabaré uniendo con el faldón lateral y prácticamente tendríamos acabado el arreglo del cocker ¿vale? Lozano venga que te da te da vidilla corre que te deja hablar corre cuéntanos cositas bueno esto que le estoy haciendo antes lo ha explicado muy bien mi compi lo que se trata es dejar el el lomo que tenga una textura y una caída natural ¿vale? muy importante que yo cuando veo por ahí por la calle cuando me rapan cuando hacen la máquina que pasan la máquina y una raya y plaf y de repente el faldón uff por favor no hagáis eso aunque hagáis trabajos a máquina que yo hago muchos en peluquería comercial pero aunque la hagáis a máquina siempre tratar de hacer un blending con el faldón ¿vale? marcar la silueta pero procurar y no paséis una una cuchilla muy corta yo en los éter la verdad no he pasado una máquina en un lomo en la vida sí que es verdad que es una raza que bueno eh comercialmente es raro que os venga un setter de línea americana como es este los que hay aquí son más eh más pequeñitos con menos pelo tienen cuatro pelitos y poco más la mayoría lo usan gente para para cazar y entonces lo que quieren es comodidad y te hacen quitar todo pero bueno eh siempre que tengáis oportunidad tratar de trabajar hacer los trabajos con armonía que sea todo natural que no se veis si os fijáis ahora lo despeino pero lo corto a lo largo se una vale entonces yo igual que que Carlos pues combino piedra antes de eso para mantenimiento es muy importante utilizar el coat porque bueno deslana saca mucho su pelo y te deja el pelo bueno que es el que queremos mantener y luego para unir para rematar combinar la cuchilla deslizando siempre vale y yo por ejemplo veis cuando llego tengo claro desde aquí desde el codo es donde saco la línea vale preto hasta donde quiero pulir y luego deslizo un poquito con el faldón y entonces tengo este efecto que me queda natural que el faldón realmente no veis la línea vale se aprecia que sale el faldón pero uno esta capa con la otra y es como queda más más chuli vale voy a pasar a la parte trasera entonces aquí en el muslo hago una especie de V vale vale bien claro claro es que estoy bueno entonces la parte trasera vale aquí en el muslo le hacemos una especie de triángulo referencia bueno dependiendo el faldón que tengamos vale y dependiendo nos tenemos que acoplar un poco yo aquí por ejemplo este perro esta parte la tiene un poquito estropeada vale no es tan tan armonioso como el frente y el lateral es típico sobre todo en machos porque al levantar hace el pipí pues bueno toda esta parte la tiene un poquito más rota vale lo normal sería que uniera esta línea vale sería toda la línea armoniosa entre la parte delantera continuaría aquí el faldón lateral y aquí si tuviera más pelo haría una especie de curva que me quedaría justo donde arranca la parte del corbejón delantera vale aquí me falta pelo y bueno pues voy a ajustarlo como pueda respecto a la parte de deslanado del muslo trasero tengo que diferenciar tengo que hacerle que tenga angulación trasera vale y que todos estos flecos por la parte de atrás se vean largos pero a la vez que vea que tenga angulación entonces igual que he hecho en la parte delantera que el faldón lo he encajado aquí voy a hacer lo mismo voy a marcar un poquito primero con la tijera porque me sobra bastante pelo aquí y entonces así logro que tenga un poquito de que se vea que realmente tiene la angulación ¿lo veis? entonces le quito un poquito de volumen y luego con la cuchilla voy encajándolo hacia atrás no te sientes no, no, no voy encajándolo hacia atrás y hacia adentro ¿vale? para que el faldón quede largo pero a la vez marcar un poquito la angulación y aquí lo rebajo bien hasta el corbejón toda esta parte de aquí lo voy a quitar bien si os fijáis ya se ve que tiene angulación si no se vería como un americano todo recto y no en esta raza lo que se trata es marcar angulaciones tanto delantera como trasera ¿vale? entonces toda esta parte de aquí también la voy haciendo el carding con la cuchilla y luego el fleco trasero todas las melenas traseras bueno antes de eso quieto quieto no le gusta que le ande por el culete yo uso mi compi lo hace muy bien a mi me gusta ya os he comentado antes lo de la curvy ahora para estas zonas más rectas uso una AL ¿vale? que me encanta bueno es una cuchilla que es muy rápida corta bastante y bueno pues para zonas así que no tengo que hacer cosas redondas y tengo que quitar cantidad de pelo uso la AL la AL la de estas hay varias esta concretamente es la de 29 ¿vale? es la más la más estrechita luego las otras ya cortan cortan mucho el culete lo despejo bien lo apuro bien bien y la base de la cola nada un par de deditos para que bueno pues la zona de a la hora de hacer sus necesidades pues no se manche aquí le quito todo alrededor bajo dos dedos y el comienzo de la cola nada una también un par de deditos genio va pórtate bien vale y ahora ya termino de pulir con la cuchilla ahora tú un poquito Carlos termino de pulir esto y luego les explico el pie bueno pues yo estoy con la angulación trasera del cocker que queremos una angulación trasera de un cocker voy a intentar poneros a todos el cocker para que lo veáis visto la angulación del lateral y lo que tenemos que conseguir para que lo veáis desde ahí es que una vez el perro posado y bien peinado no sobresalga ningún pelo todo el pelo de detrás de las rodillas nos tiene que quedar perfectamente encajado hacia adentro y hacia el muslo un blending bien integrado eso para que lo veáis desde ahí pero déjamelo cortito que me dure mucho por supuesto porque la última vez me lo dejaste es muy largo hace cuatro meses no fue hace seis ¿sí? ¿tanto? para el puente ¿tanto? para el puente de agosto ¿tanto hace? ah pues se me habrá pasado que te ibas a venidor se me habrá pasado es que se lo deja la suegra vale veis desde ahí la angulación lo que queremos buscar y los de ahí ¿cómo he trabajado esto? el glúteo tiene que ir bien redondeadito y corto trabajo un poco con la con la super cuchilla pero esta es una zona que les gusta muy 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 poco a a los perros que le toquen entonces sí que trabajo con la super cuchilla pero aquí quiero un acabado que quede muy muy pulido y con la super cuchilla no me va a acabar dando ese trabajo tan pulido que estoy buscando con lo que acabo de redondear con la maravillosa slalom curvy de esculpir hacia el muslo una vez que he dejado el glúteo bien redondeado todo el pelo que tenía detrás de la rodilla me lo divido la parte que iría hacia afuera y la parte que iría hacia adentro aquí sí que con la cuchilla una vez colocado el pelo hacia el corbejón y en dirección hacia afuera voy quitando este pelo y ahí dejaría encajada la parte de fuera y la parte de dentro la acabo de acoplar con la tijera aquí tenemos que tener mucho cuidado y un tip bastante importante de este gesto de la angulación que es de lo que más dudas tiene la gente en el cocker es de hacerlo de dentro hacia afuera esta es la posición que tenemos que poner la tijera para no quitar pelo de que no queremos del fleco de detrás que luego va a ser la u invertida entonces tenemos que limpiarlo en esa posición una vez que hemos hecho estos pasos he limpiado otra vez hasta la mitad el pie para dejarlo pie de gato levanto la pata del perro y queremos unas cañas metatarsianas que nos den impulso cortas que cuando el perro cuando el perro está aplomado y lo voy a mover que haga este gesto del cocker ese impulso marcianas cañas marcianas metatarsianas vamos a coger de referencia el punto más largo que dejemos desde el corbejón y vamos a ir hasta la almohadilla aquí existen dos opciones una a lo mejor si queremos hacerlo para peluquería comercial o para campeonato de peluquería o porque queremos darle por ejemplo a lo mejor un rollo por así decir más de americano podemos dejar el pelo bastante más largo y jugar con una especie de curvita que queda bastante estético si os piden un arreglo para exposición de belleza las cañas tienen que ir muy cortas entonces dejaríamos el pelo del corbejón muy corto y todo lo que es el pelo de las cañas bien corto bien pegado prácticamente dejaríamos ni un dedo ¿por qué? porque acortamos al perro ahí vamos a cortar al perro entonces cuando cuando el juez lo vea un juez de belleza va a ver el perro más corto queremos los cocker los queremos que sean como un cuadrado misma largura de la cruz al suelo que de la cruz al inicio de la cola tenemos que conseguir que sea un perro cuadrado y eso lo hacemos dejando el pelo de las cañas muy muy corto yo en este caso lo estoy dejando un poquito más largo no sé si lo veis dándole un poquito de forma curvada dejo mucho más largo para que veáis el corbejón lo tengo aquí tengo ahí el corbejón si quisiéramos dejarlo a ver si se ve mejor mira ahí se ve perfecto me lo he dejado bien ¿dejo la mano? sí el corbejón está aquí fijaros todo el pelo que tengo tengo casi 3 centímetros de pelo lo voy a dejar así por un tema estético lo voy a ir redondeando hasta la almohadilla pero por un tema estético simplemente no no quiero no quiero dejar al perro a lo mejor más compacto porque no lo voy a llevar a una esposa de belleza si fuera en otro caso sí que cortaríamos mucho y por dentro tienen que ser dos paralelos perfectos con lo que siempre cortaremos de corbejón hasta el suelo visto desde atrás el cocker tienen que ser dos paralelos entonces cortamos bien recto vale si veis aquí vamos a el fleco que vamos a levantar de la pata trasera igual no hay una medida estándar vosotros si veis la foto del FCI del estándar del cocker inglés está aquí sale un ruano creo que sale un ruano y la levanta muchísimo no queda mal a mi personalmente me parece esa fotografía que está desfasada creo que es de hecho de un perro a lo mejor más que se acerca a las líneas de trabajo que a las de belleza que no está ni bien ni mal pero creo que nosotros que somos peluqueros caninos tenemos que buscar un poco dar una belleza al perro desde nuestras herramientas que son nuestros conocimientos y la manera de ver cómo podemos quedar mejor al perro entonces ¿cuánto lo levantamos? pues yo lo suelo levantar también depende de los ejemplares pero apoyo la tijera en el pie del perro y lo que y lo que me limpia no me gusta levantarme mucho más creo que esto es la manera de que quede más estético si me gusta dejar luz porque es verdad que yo veo arreglos de cocker que no llevan luz en este fleco trasero de la pata y no está ni mejor ni peor simplemente que a mi me parece que es una nota muy significativa del cocker spaniel de que este fleco acabe un poco por encima del pie sobre todo a la hora de esto de cuando el perro se mueve lo quiero ahí quiero que me haga esta curva vale entonces para eso tenemos que dejarlo limpio si veis el perro aquí tenía muchísimo boquete de pelo no sé que ha pasado bueno probablemente sé lo que ha pasado mi cocker vive con más cocker es feliz o sea es un cocker de exposición pero yo yo vivo en Soria vamos mucho al campo a mi me gusta salir por eso siempre tiendo a hacer un arreglo de los cocker más deportivo por así llamarlo no a lo mejor hasta faldones están abajo y probablemente o jugando entre ellos o con alguna zarza lo que sea se habrá acabado de romper el pelo y mira que se baña religiosamente todas las semanas con champú hidratante y proteín pero se ha roto a lo que voy ¿puede ser culpa de los torrenos? no eso es buenísimo para el pelo porque come torrenos todos los días o sea las cosas hay que decirlas todos los días mi perro come torrenos todos los días tengo la suerte de que mi padre es un amante de los perros y se va con los perros y después de su bonito paseo come un torreno de Soria que por cierto en un pabellón al lado hay una feria gastronómica que hay torrenos de Soria ya pasó aprovecho si queréis pasar a comeros un torreno de Soria eso vamos os va a reconfortar yo lo que quiero ahora es arreglar este estropicio entonces no me gustaría haberme subido tanto este fleco trasero pero me voy a tener que subir no pasa nada va a quedar igual de bien mi punto de referencia para dejar el punto más alto del faldón del perro va a ser la última costilla si el perro está bien estructurado ahí el cóqueros va a quedar muy bien posicionado entonces busco la última costilla para esto es importante que el perro esté lo mejor posado corto bien y de ahí me voy hasta ese punto y desde ese punto me bajo descendiendo el faldón lateral hasta la mitad de las dos patas delanteras que luego acabaremos de unir por delante con la corbata voy a acabar de pulir esto porque a mí básicamente ahora mismo en el arreglo del cóquer lo que me quedaría sería acabar de redondear la corbata que va de menos a más y ya en cuanto haga este gesto y la deje a la misma altura que he dejado el faldón lateral mi perro se habrá quedado perfectamente estructurado lo último que haré será dar fórmula lobular de gota de agua a las orejas que la medida que queda bastante bien está la punta del hombro pero también es un poco variable sí que es verdad que si os pasáis más de la punta del hombro vais a hacerlo muy pesado muy pesado no va a quedar una cabeza muy pesada yo aconsejo punta de hombro un poquito más arriba más abajo casi es demasiado la largura de la oreja del cóquer vale bueno Lozano mete caña porque el niño no, no yo lo tengo ya también al niño le vamos a poner otro cóquer ahora bueno pues lo que he dejado antes lo termino de pulir entonces si os fijáis trato de que el faldón trasero ¿veis? quede bien encajado en la parte de atrás entonces he quitado volumen aquí en la parte trasera para marcar un poquito de angulación y luego los corbejones a mí me gusta dejar un poquito de pelo porque si lo dejamos muy cortito queda una caña demasiado el pie muy estrecho entonces así le hacemos que tenga un poquito más de hueso vale entonces el pie de la parte de atrás igual que el de adelante y ahora aquí como os he dicho antes me falta un poquito de pelo pero si os fijáis las líneas que he marcado uno el fletco delantero con la parte lateral a ver que me ponga aquí para que lo veáis ¿veis? si os fijáis esto lo he trabajado con la tijera recta tampoco hace falta que sea una línea súper 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 recta tiendo aquí he intentado irme un poco hacia arriba para que se vea más armonioso si tuviera aquí más pelo no me iría tan arriba de esta parte de aquí justo en la parte de lijar enlazaría con el faldón que más o menos si tuviera más pelo me hubiera gustado que hubiera más pelo aquí iría por esta parte que os marco aquí con el peine ¿vale? y acabaría justo en la parte delantera del corbejón ¿vale? entonces tendríamos la línea todo armoniosa de adelante con atrás ¿vale? y ahora voy a terminar la cola del setter me parece muy espectacular a diferencia de los cocker pues los cocker no tenemos tanto pelo en la cola Débora ¿please? ven que esté la parte de atrás no le mola vengo vengo la asistenta ¿no? ven la asistenta que a ver qué tal te se da ¿me vas a pagar? bueno depende como te coge la intenta sujetarle la cabeza ok bueno pues ¿puedo hacer lo que hacen los dueños? sí sí ay mi chiquitito qué guapo te estás dejando bueno aquí para la electricidad estática le echo todas las zonas de faldón joder ya se me ha molado de ti le echo primero el estático igual que habéis visto que he echado antes también en los faldones lo peino y aquí pues nada simplemente le voy a dar un poquito de forma a las puntas empiezo desde la punta yo tengo justo aquí los dedos donde acaba el hueso ¿vale? le dejo un poquitín más largo y comienzo desde la punta y voy marcando una línea hacia abajo y que nos quede como una especie de triángulo ¿vale? no vamos hacia arriba en el setter tenemos que dejar una cola armoniosa y larga ya que tiene tanto pelo es una de las cosas que más me gusta cuando arreglo los setter que tenemos un montón de partes tenemos el fleco delantero el fleco lateral y esta cola tan hermosa que cuando lo posamos pues queda todo conjuntado y igual que hemos hecho con la parte de delante que es una línea continuada con el faldón lateral la cola es lo mismo tenemos que quedarnos un poco que nos quede todo alineado si os fijáis tiene que ser más o menos las proporciones que quedan compensadas aquí tengo un hueco bueno que es un perro joven todavía tiene un año y medio por ahí entonces echa la pelo pero en los machos de setter inglés les pasa a muchos esta parte de aquí muchos la tienen estropeada por la zona del pipí bueno pues la cola le voy a quitar un par de deditos y más o menos hago la proporción para que quede armonioso con el faldón que le he dejado lateral vale entonces con la escala y burreta pues nada voy hacia abajo exacto si tuviera aquí el pelo más o menos si yo levantara la pata trasera os fijáis enlazaría igual que he hecho adelante lo enlazaría atrás vale pues como no lo tengo lo hago un poquito a ojo y me quedo en la misma altura más o menos que siempre tener el setter la cola perpendicular vale otra cosa también muy importante que nos comentaba antes la la inserción de la cola vale en la grupa hay algunos perros que tienen la inserción de la cola baja entonces este no es el caso pero si ocurre podéis jugar con dejar aquí un poquito más de pelo y así disimuláis el nacimiento de la cola dejáis aquí en la base un poquito más de pelo y bueno de efecto óptico parece que a tu perro le gusta más yo que tiene un perro sí, sí o sea es que tú tienes un sexapid que no te comas la mesa que necesitamos para los dos días bueno entonces voy a terminar la cola que me quedan aquí unas puntitas no tenéis ninguna pregunta no seáis tímidos ahora van a traer un montón de setter y cocker para que se pongan todos nadie quiere preguntar nada en serio tengo chicles os doy un chicle venga va mira hay dos las zonas higiénicas las rasuráis vale ¿habéis oído chicos las zonas higiénicas las rasuráis? eh se puede pero solo el el pitillo y un poquito el pitillo ¿te ha dicho pitillo? el pitillo sí ¿has dicho pitillo? tienes una edad ¿eh? joder es que me he vuelto un blandengue tía ¿qué quieres que te diga? el pitillo un poquitín vale simplemente pues bueno aquí a ver le retiro un poquito yo aquí no le he quitado nada pero sí que si queréis un poquito la puntita pero en comercial sí lo afeitarías en comercial sí en comercial a mente que te quede transparente un poco el fleco comercial lo afeitarías en comercial a casi todos la zona hasta donde comienza el costillar del pitillo le quito porque luego con los faldones lo tapamos y no se ve y bueno eso de cara a olores porque el coque lo que tiene es que bueno huele bastante sí huele entonces pues sobre todo los machos pues si eso se lo despejamos pues bueno la gente lo agradece ¿vale? pero en Despo si le quito solo igual que orejas por dentro en comercial igual no aquí bueno en Despo también igual el interior toda la zona interior sí lo que pasa que sí que es verdad que en comercial el set es lo que tiene si os fijáis es que no le nace pelo no es como el coque en inglés no tiene pelo dentro de la oreja de hecho tiene las orejas mucho más menos densas entonces en comercial en los coque me piden esto sí, sí, claro este no es que la haya pelado es así ¿vale? igual que en la caña delantera tampoco le nace tiene una serie de peculiaridades que pues marcan la diferencia por ejemplo con el coque en inglés que son muy parecidos morfológicamente pero hay cosas que bueno pues el set con el coque se diferencian ya a mí me gustan más estos bueno lo siento o sea tengo en la peluquería mucho sobre todo los de trabajo los set de trabajo que tienen tres pelitos sí, ¿no? porque acabas puntito claro nos das cuatro apuntes sobre el trabajo para ti los puntos más importantes y nos hablas un poco del aspecto general que debería de tener cuando se acaba el trabajo y así finalizamos el setter y dejamos al niño porque si arranca luego no calla vale pues bueno al final lo que se trata en todas las razas ¿no? pero en esta particularmente es que al final tengamos un trabajo armonioso ¿vale? doy mucho hincapié en los acabados las uniones cuando trabajamos el pelo del lomo que la unión de lo corto con lo largo sea armoniosa se vea natural ¿vale? luego pues en esta raza concretamente muy importante pues bueno los remates de donde salen los faldones a las zonas de marcar angulación delantera trasera pues también que sean los acabados naturales que no veamos que se mete ahí el hachazo de que me da igual la tijera que la máquina cualquier cosa que yo lo que os animaría muchísimo si convencéis a vuestros clientes de no pasar máquina estas razas la máquina queda horrorosa esa pregunta seguro que se la está haciendo todo el mundo y nadie se atreve a que sea que queréis saber cómo convence Carlos a alguien de que no se pase la máquina ¿nadie? ¿nadie quiere? ¿solo dos? pues que vengan dos aquí y se lo contamos a ellos venga levantad la mano ¿cuántos queréis saber cómo se convence un cliente? fíjate mira todos los que querían preguntar date la vuelta date la vuelta mira mira ¿y por ahí? bueno bueno ¿nadie no? ah venga dale voy a ser eh venga soy la clienta bueno hola mira te traigo ese pero pasaré a la máquina ¿eh? mira no no a máquina a máquina yo si quieres te la hago total al final poner la pasta pero y yo hago lo que lo que me dices pero yo te recomiendo que la máquina de primeras de otro va a sacar y va a quedar chulo ¿vale? pero luego cuando te crezca el pelo te va a salir todo crespado hacia arriba como me lo traes ahora que pero me han dicho en el parque que la máquina es mejor para los perros porque esto les duele eso no duele eso no duele para nada si lo trabajamos bien no duele para nada yo normalmente gracias a Dios como tengo tantos perros no no yo soy la clienta a mi no me da más bueno pues mira yo te voy a le doy caña chicos le doy caña como cliente pesado ¿queréis? venga va yo o bien si coincide que tenga un cocker de los míos que es habitual ¿vale? la pelu pues les demuestro físicamente como queda el lomo de una cosa a la máquina o así eso es lo que más me funciona si no lo tengo cojo el móvil me saco una fotito y les demuestro ¿ves? bien y entonces les explico digo mira luego cuando si yo te lo hago a mano te va a quedar el pelo te va a crecer más despacio vas incluso podemos alargar la peluquería ¿vale? un momento buen tip buen tip lo de más despacio quedaros con eso te va a crecer más despacio es importante quedaros con los tips que él va a decir porque luego lo vais a poder aplicar porque si yo entro en la pelu y le digo es que lo quiero a máquina porque claro a mano entonces es una venta racional no quiero gastarme dinero eso funciona eso funciona yo les digo te va a crecer más despacio y conforme te crezcas tú vas a tener la sensación de que luego les vendo un coad ¿vale? que me hagan el mantenimiento ellos bueno a ver primero no les vendo primero trato de que me lo traigan todos los meses ¿vale? así facturo el que no se lo puede permitir es listo el tío el que no se lo puede permitir pues entonces les vendo un coad ¿vale? que normalmente pues bueno suele ser el de 12 o el de 16 hojas ¿piedra les vendas también? no piedra que me lo traigan a mí y se lo pulo yo entonces les vendo el coad y les digo que pues cada 15 días o todas las semanitas se lo pasen un poquitín les doy una explicación ¿veis que fácil? y al perro le mola ¿ves? ¿veis como no sufre? todas estas cosas delante del cliente ¿ves como esto no duele? porque si doliera me estuviera arrancando la mano ¿no? vamos les hago la demostración yo cojo digo ¿veis? uy espera que te voy a enseñar una cosa que no has visto Carlos ¿eh? ¿veis? lo paséis así en casa poquito a poco y eso mirad que pocholada jolín lo he pedido oh ¿sabéis que es esto? es la nueva gama de complementos de artero hecho con bambú super ecológico cartón no pesa bueno bueno cuando llevas 8 cocker estoy deseando estrenarlo ¿me quieres probar? sí sí te lo dejo bueno entonces los comezco así ¿vale? y a ver no os digo que todos porque siempre está el cliente nada nada espéramelo y ya está bueno pues ya está pero ¿qué os puedo decir? de 10 a 8 los comezco ¿cuánto tardas en arreglar la mano un cocker? un cocker a mano hombre una persona como tú que tiene ya mucha destreza seguridad todo depende pero de como venga también ¿vale? por el tema lo que si luego si la mayoría los comezco si me hacen bien el trabajo con el coax me quitan mucho trabajo y luego el trabajo el pulido me cuesta muchísimo menos porque claro me han sacado ya sus pelos me están regenerando ellos mismos el pelo con lo cual yo termino de pulir a lo mejor le saco yo más pero luego ya pues me cuesta muchísimo menos más con la cuchilla claro cuesta menos porque eso eso desgasta te hace quitar mucho tiempo luego el tema de los de los nudos para mí el mix desde que salió Miss Cocker americano ahora se oye una voz celestial yo antes bañaba Miss Cocker todas las semanas y algunos cada cinco días los americanos los ingleses pues algo un poquito más con esto con un cepillado entre medias ¿vale? aguanta muchísimo alargo una semana más o sea para mí eso que yo tengo muchos perros es como como entonces yo en seco entre pues no sé a los a la semana a los seis, siete días de haber bañado el perro lo empapo bien lo cojo el secador y como si lo secara otra vez con aire y y el pelo nada no se me hace ni un nudo bueno porque es una especie de silicona para los que no sabéis un poquito es como una especie de silicona muy suave tiene un poquito de hidratación pero al ser una especie de silicona muy suave lo que te ayuda mucho es a que el pelo esté como ordenado y que no y que no se rompa tanto no y luego entonces funciona realmente bien a los clientes también se lo vendo súper bien porque huele rico sí nosotros también tiene un aroma frutado que le encanta a la gente y bueno pues les vendo las dos cosas el coad y el mix fijaros que le está vendiendo sesión de peluquería le está vendiendo un producto porque a ver nos tenemos que ganar la vida evidentemente es un perro que da muchísimo trabajo y por lo que podemos cobrar o llegar a cobrar que a veces no es todo lo que deberíamos pues bueno si tienes el margen comercial del coad tienes el margen comercial y además les creas adicción porque el mix se va a gastar el coad no pero el mix sí te van a venir a buscar otro no, no, no eso yo la verdad que ya una vez hay que perder un poquito de tiempo ¿vale? no es te la cojo pim pam no exacto trato de hablar con ellos si tengo el perro como te he dicho les enseño si no la foto pero no es fácil porque les amplio la foto ¿veis como queda el lomo pegadito? la capa suave lisa brillante si yo no te paso la máquina tú lo vas a ver igual desde la foto pero en 15 días te va a empezar a crecer el pelo hacia arriba todo despuntado cuando pase un mes te empezarán a salir las ondas todo lanoso y al mes y medio te va a parecer el perro un vagabundo porque ya tienes una pinta de un vagabundo claro entonces si tú le vas y tú no tienes máquina para pasársela en casa si tú me mantienes con el coad tú lo puedes ir haciendo en casa el pelo del lobo te va a quedar luego el color el color cambia en dorados en los dorados que cuando pasas la máquina parece eso que se va a comien amarillo bueno bueno el contraste porque la capa de arriba es más dorada la de abajo es más clarita pues queda fatal pero da igual cualquiera un negro un ruano es que la textura el color todo todo hace entonces si lo sabéis explicar bien yo ya os digo que de 10 a 8 convenzco es igual de 10 a 1 que convenza son 12 al año o sea y son 12 que hablan de tiene el parque y luego pues exacto lo bueno que tiene nuestro trabajo es que al final eso no lo hacen en muchos sitios si hay que especializarse si logramos convencerlos luego cuando bajan y los comparan en el parque dicen jolín que brillo tiene tu perro ostras y que vamos a hacer pues se lo llevo a Carlos y Carlos es el el mago de los cocker y es eso o sea yo lo me 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 asocio con el cliente y al cliente luego al final le mola vale porque al que convencemos pues al final bueno pues todo el mundo le gusta hablar de su perro de Oscar que chulo vale hoy se lo haces pero el próximo máquina no una vez empezamos a trabajar ya hombre yo la verdad que como también crío muchos muchos clientes ya pues tienen perritos míos y tal sí que verdad que es más fácil porque ya desde pequeñitos desde pequeñitos ya se lo digo y cuando os vendo que no me queden cerca que van fuera se lo digo también por favor no le paséis la máquina llevarle un peluquero que os lo trabaje a mano va a cambiar por completo y lo transmito siempre porque yo creo que es mucho mejor entonces si lo sabéis explicar bien y nos ven convencidos y todo eso la gente al final la convence pues muchísimas gracias Lozano el señor del destornillador un fuerte aplauso bueno vámonos con el señor del cocker inglés perdón eso es el cocker inglés bueno pues yo ya puedo dar por terminado el trabajo lo que os he comentado al final he acabado simplemente de unir el faldón lateral con la corbata delantera que va de menos a más es muy fácil es simplemente dejarlo a la misma altura para que todo fluya y lo que me ha parecido por ejemplo bastante interesante de este arreglo que es lo que os vuelvo a decir lo que es muy bonito y lo que tenemos que poner en boga y lo que nos hace diferenciarnos a lo mejor de otros peluqueros es de fallos sacar virtudes y a lo mejor de lo que aquí era un fallo gordísimo que no sé si lo habéis visto desde el principio al final ha quedado una silueta del perro muy bonita y muy armoniosa y bueno os voy a contar un poquito lo que sería el aspecto general del cocker acabado queremos un perro compacto textura de pelo sedosa por eso lo trabajamos así y sobre todo muy natural muy natural un arreglo muy natural y que y que fluya que fluya todo el conjunto que fluya todo el conjunto del perro que sea que sea todo que sea toda una línea que sea toda una línea que que nos vaya fluyendo y yo con esto lo daría por acabado espero haberos transmitido un poco la pasión que tengo por esta raza sé que es difícil no vamos a entrar en lo que es en la peluquería el día a día pero bueno os puedo garantizar he tenido cocker toda mi vida es una raza apasionante ojalá que os guste un pelín más y sobre todo que si antes tardabais tres horas en hacer un cocker ahora tardéis dos horas y media o dos y cuarto yo con eso me doy por satisfecho te voy a hacer una pregunta Carlos cuando te viene un cocker que se le ha pasado muchos años ¿se le puede llegar a recuperar el manto? ahí depende mucho la genética del perro y también el cliente las sesiones van a tener que ser prácticamente cada tres semanas y van a ser muy costosas en tiempo cuesta muchísimo más arrancar el pelo claro y renovar y empezar a ver empezar a ver esa capa nueva porque lo que hace lo que hace cuando nosotros cortamos el pelo primario no lo estamos renovando y entonces el folículo no van haciendo cada vez más pelo secundario ese pelo secundario ese subpelo se va comiendo al pelo primario y nosotros lo que tenemos que conseguir es regenerar eso quitar ese subpelo y que ese subpelo no se nutra del folículo y el que se tiene que nutrir es el pelo primario y eso cuesta mucho y eso es un proceso de tiempo que es bastante pero como todo también depende mucho de la genética del perro pero tiene que ser un trabajo muy constante y el cliente tiene que saber que el perro va a venir cada tres semanas durante probablemente un año a peluquería se puede le puede interesar o no le puede interesar bueno chicos pues espero que lo hayáis pasado bien habéis estado todos muy atentos daros las gracias a mis dos compañeros que son dos cracks que la verdad que sí que transmiten pasión por por los español a mí ya me están casi convenciendo espero que le deis un fuerte aplauso vamos a hacer un descansito y vamos a seguir con la siguiente ponencia muchas gracias a todos aplausos aplausos con la siguiente ponencia